Un hombre murió atropellado por el conductor de una camioneta con quien tuvo una pelea sobre el bulevar San Juan Bosco en León. La policía municipal logró capturar al responsable, un hombre identificado como Honorio de 71 años, que impactó su vehículo en el puente ubicado sobre la clínica T1 del Seguro Social, en la esquina de los bulevares López Mateos y Paseo de los Insurgentes. En un video que fue difundido a través de grupos de WhatsApp, se ve el momento en que Honorio pasa su camioneta por encima de Israel, quien tenía aproximadamente 35 años. Esto luego de que presuntamente tuvieran un percance vial momentos antes. Cuando llegaron al cruce con Manuel de Austri, Israel bajó de su auto y comenzó a gritarle a Honorio por la ventana, después se puso frente a la camioneta y lo retó a que lo atropellara. El hombre de 71 años cruzó el bulevar con Israel sobre el cofre y zigzagueó hasta tumbarlo de la camioneta para después pasarle por encima. Honorio huyó sobre el bulevar San Juan Bosco hasta el bulevar Adolfo López Mateos, pero ya era perseguido por policías municipales y viales con ayuda de las cámaras de vigilancia de la ciudad. La persecución concluyó cuando Honorio impactó su camioneta en una de las paredes del puente Hamburgo ubicado frente a la clínica T1 del Seguro Social. Al lugar del accidente llegaron paramédicos de bomberos, pero Israel ya había muerto. La policía de León entregó a Honorio agentes de la Fiscalía General del Estado en donde se definirá su culpabilidad del delito de homicidio.